Música Ay, si tuviera yo la vida de ser Que bailara esta cumbia Ay, yo les juro que sería feliz Con el ritmo de esta cumbia Moviendo la cintura, moviendo la cadera Y dándome la vuelta al ritmo de esta cumbia Pasito pa' delante, pasito de ladito Me llevo de la mano, gozando de este ritmo Música Música Ay, si pudiera yo invitar a esa negra Bailaríamos esta cumbia Ay, yo diría como debe gozarse Este ritmo pachanguero Moviendo la cintura, moviendo la cadera Y dándome la vuelta al ritmo de esta cumbia Pasito pa' delante, pasito de ladito Me llevo de la mano, gozando de este ritmo Bailaríamos esta cumbia Bailaríamos esta cumbia Bailaríamos esta cumbia ¡Oye, rey! ¡Oye, rey!